Por su extensión y variedad de clima, México tiene grandes retos hídricos. Por un lado inundaciones, asentamientos humanos en zonas lacustres o costeras, y por otro sequía en regiones sin acceso a agua potable, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco del 25º aniversario de la Comisión Nacional del Agua, el Ejecutivo Federal afirmó que es tiempo de fortalecer y ampliar sus capacidades, por lo que este año la dependencia tendrá un presupuesto cercano a los 50 mil millones de pesos. El presidente Peña Nieto anunció obras y acciones de prevención ante fenómenos climáticos. Se creará la Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo y se modernizará integralmente el Servicio Meteorológico Nacional. Para este último, se contempla una inversión de prácticamente 170 millones de dólares, de los cuales 105 provendrán de financiamiento del Banco Mundial. Segundo, se habrá de acelerar la construcción de 10 centros regionales para monitorear el clima, para así contar con información más precisa y oportuna. Se prevé, en un tercer punto, que en breve se presenten las acciones del Programa Nacional Hídrico 2013-2018. Durante el evento que tuvo lugar en las instalaciones de Conagua, su titular David Korenfeld dijo que las necesidades de México han cambiado y en el 2014 es necesario aprender a convivir con un nuevo actor, el cambio climático. Detalló que este fenómeno agudiza la escasez y exceso de agua provocando sequías, inundaciones más intensas y estas condiciones, dijo, son los dos grandes retos para el país y el mundo en materia de agua. Acabamos de lanzar el nuevo portal de internet. El nuevo portal de internet no es una página de consulta, es la manera más sencilla que cualquier mexicano puede tener en tiempo real para tener alertas de clima severo que va a permitir que pueda programar sus actividades del día. La página, en vez de ser una página informativa, el primer elemento que trae es decirle a todos los mexicanos y usuarios cómo está el clima y dónde puede haber fenómenos de clima severo. Y esto nos dará una gran interacción con la sociedad mexicana porque cada vez más mexicanos aprenden a vivir con el clima. Al evento asistieron el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y ex titulares de Conagua, Fernando González Villarreal, Guillermo Guerrero Villalobos y José Luis Luege Tamargo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.